El Hospital Rubén Cruz Vélez este fin de semana tendrá una brigada en el barrio Nuevo Farfán. Desde el Hospital Rubén Cruz Vélez reiteramos la invitación para esta nueva jornada que se realizará en el puesto de salud de Nuevo Farfán este sábado 21 de agosto de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Esta jornada será para la atención de los niños en los programas de control y desarrollo, odontología y vacunación. Pueden acceder las EPS con las que trabajamos normalmente que son en sanar contributivo y subsidiado, asmed salud, nueva EPS subsidiada, compensar con previo código de autorización. En el barrio Nuevo Farfán en el puesto de salud se atenderá a la comunidad sin cita previa, especialmente a los adultos mayores para que continúen con los programas de prevención en la salud. Desde el Hospital Rubén Cruz Vélez los invitamos nuevamente para que aprovechen esos espacios que se están brindando, para que accedan más fácil a ellos, tengan en cuenta que son espacios y que se estarán dando las citas para ese mismo día para que aprovechen. Para acceder a los servicios de salud debe de llevar su documento de identidad y carnet de la EPS. Se estarán prestando servicios de acuerdo a los ciclos de vida, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, vejez, adultez, planificación familiar, servicios de odontología y de ingenio oral. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.